... Vamos a incursionar rápidamente en el panorama internacional. Ha transcurrido un ciclo de 12 años de Benjamín Netanyahu como primer ministro israelí. Ha asumido Naftali Bennett, un empresario que algunos catalogan de un empresario millonario y poderoso, que se autodefine como de derecha. Es fácil encontrar dirigentes políticos que se autodefinen como de izquierda, pero a los de derecha como que les cuesta un poco más. Le hemos pedido a Claudio Fantini que nos acompañe unos minutos para tratar de entender qué se viene. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte. Si te pido que me digas cuál es el nuevo rasgo de este gobierno de Israel, ¿por dónde arrancamos? Bueno, diría que el rasgo más llamativo es la diversidad de su composición y el tamaño de la coalición. Nunca hubo una coalición de gobierno en Israel en sus más de siete décadas de historia que abarcara a tantos partidos. Son ocho partidos en un arco que va desde la extrema derecha, y Naftali Bennett es de una posición de derecha extrema, hasta la izquierda que representa en el partido Abodá, o sea, los laboristas y el partido Meretz, pasando por la centro derecha que representa la coalición azul y blanca que encabeza el general Benny Gantz, el partido de centro, que es el partido que impulsó el gran artífice de este gobierno de coalición, es Lapid, Yajir Lapid, que es un dirigente centrista, y su partido, que se llama Hay Futuro, es un partido de centro y secular. Incluso en esta coalición de gobierno, Miguel, hay por primera vez en la historia de Israel, formando parte del oficialismo, un partido árabe, el partido Raham, que es un partido árabe de corte islamista, de la comunidad árabe israelí, por supuesto. Por lo tanto, gobierno de coalición, hubo muchos en Israel, los primeros fueron allá con David, no, perdón, con homenaje en Begin en la década del 70, cuando el Likud sumó al partido Yass y a otros partidos religiosos de derecha para poder tener la primera coalición de gobierno que no estaba encabezada por Abodá, o sea, por el partido laborista. Hasta ahí había gobernado solamente el partido laborista, que originalmente se llamó Mapay. Después vinieron los nuevos gobiernos de coalición encabezada por los laboristas, que normalmente coalicionaban con el Meretz, otro partido de izquierda. Esta larga coalición de derecha dura, donde el Likud, liderado por Netanyahu, se aleó con partidos ultraortodoxos. Y ahora viene esta coalición donde por primera vez no hay un solo color ideológico, hay seculares, ultrareligiosos, hay de derecha dura, hay de izquierda y hay de centro. El gran artífice es Yajir Lapid, dirigente del partido centrista. Hay futuro y él será quien asuma el cargo de primer ministro después de que pasen estos dos años que al gobierno lo va a encabezar el líder de Yamina, el partido de la derecha dura, 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 que fue parte de las coaliciones de Netanyahu y los abandonó para poder encabezar un gobierno a pesar de que solo tiene siete diputados en la Knesset. Pero bueno, para que caiga Netanyahu, Yajir Lapid le aceptó la condición de encabezar los primeros dos años de gestión, así que el que ha asumido es este líder derechista llamado Naftali Bennett. Bien, prácticamente me has respondido lo que quería decir de si esto podrá funcionar, Claudio. Es tan heterogénea coalición, ¿no? Esa es la gran incógnita, da la impresión de que es muy difícil que funcione, pero también hay que darle una carta de crédito a Yajir Lapid porque está mostrándose como un hombre extremadamente inteligente, extremadamente sensato. Después de 12 años de Netanyahu en el gobierno, el objetivo principal era sacar a Netanyahu del gobierno. Casi que a esta altura, más que sacar, hay que extirpar a Netanyahu del gobierno porque se había perpetrado en él. Ese objetivo es lo que nuclea, es el pegamento que une todas las partes de este gobierno de coalición tan amplia y tan heterogénea. Habrá que ver si Lapid y Naftali Bennett, junto con Benny Gantz y los otros componentes de esta coalición, logran acordar que los objetivos que se han trazado, además de extirpar a Netanyahu del poder, puedan cumplirse para que se cumpla esta legislatura de cuatro años, porque si no lo logran, Netanyahu va a retornar, de eso no cabe ninguna duda. Un abrazo y muchas gracias por hoy, Claudio. Gracias a vos, Miguel. Un abrazo. Gracias a vosotros.